En esta noche de concierto, donde los silencios son el escenario y los cantos de los grillos son nuestros aplausos Platicaba con mi soledad acerca de lo que implica el concepto de felicidad Y quizá porque ya la tengo harta me dijo que tal vez sería feliz si la vida me daba un amor Pero cuidado al decir amar, porque no se puede poseer Es decir, tú la puedes amar, pero si la amas, no la tendrás Y cuanto menos de ella tengas, más la amarás Y pensé, que contradictoria es la vida, como una mujer desnuda que no se quita ninguna prenda O como la razón, y en ese sentido, tal vez los Beatles tengan razón Y todo lo que necesitas solo es amor, por eso soy ese ladrón que roba tu dolor El incomprendido que a todos los comprendió Y camina hacia adelante, si el rostro malvado de la vida se le aparece Y todo se le oscurece, entonces va a arrancar sus ojos y sus dientes Para ponerle espejos y diamantes, para que los destellos iluminen su presente Y así tener por fin, un futuro más brillante Y cuando siento que las cosas que disfruto no tienen un gusto Y fracaso la vida deja de sonreírme Entonces cuando debo de vestirme de payaso para contarle mis chistes Y cuando siento que las cosas que disfruto no tienen un gusto Y fracaso la vida deja de sonreírme Entonces cuando debo de vestirme de payaso para contarle mis chistes Sigo vagando en este mundo, buscando para conseguir el rumbo Aún perdida entre recuerdos y heridas Esperando encontrar en las cenizas algún pedazo Algo que diga, porque estoy aquí, para qué Con todo mi ser resisto, no me dejo vencer Mi mente me traiciona, no logra comprender Vivir bajo la sombra de la muerte enamorada Que está dispuesta a toda costa a llevarse mi alma Más ahora con los pies en la tierra voy a luchar Cambiar la página y creer que todo va bien Olvidar esta experiencia, triste y sombría Al mal tiempo buena cara, una sonrisa y darle prisa Tengo tantos anhelos como estrellas en el cielo Y pediré un deseo con todo mi corazón Que por siempre mis días sepan a canción Decreto amor, felicidad, hasta el fin de mis días No me rendiré, no desistiré, seguiré Guerrera incansable, reiré tanto como respire Amaré tanto como se vive, tan solo vive Por los caminos de la vida déjate llevar Sé como las olas del mar Olvida los problemas y todo lo demás Cuando llega la muerte ya no hay vuelta atrás Por los caminos de la vida déjate llevar Sé como las olas del mar Olvida los problemas y todo lo demás Cuando llega la muerte ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!